Me encuentro acá en Santa Rosa de Lima y quiero documentar para todos ustedes el parque central y sus alrededores, así que un saludo a todos nuestros amigos y seguidores que nos ven a través del Facebook de Saltepeque La Libertad, el youtubero salvadoreño y en mi perfil personal de Jason Galvez, así que aquí estamos compartiendo un poquito sobre lo que es la plaza municipal de acá, buenas, aquí tenemos los sombreros, aquí hay en venta de muchos sombreros y bueno vamos a grabar acá parte de lo que es la plaza, vamos a grabar lo que es acá la iglesia de lo que es de Santa Rosa de Lima, esta es la fachada de lo que es la parroquia de Santa Rosa de Lima, pueden ver que aún conserva su reloj y lo que es una estructura de origen colonial prehispánica, acá la tenemos y un saludo a todos aquellos que son de este lugar que lo van a poder ver a través del canal de Jason Galvez acá en YouTube, entonces estamos enfocando lo que es la fachada de la iglesia, acá estamos viendo lo que es también un ángel que está apostado acá y tal vez no desconocemos, tal vez preguntamos cuándo son las fiestas patronales de acá de Santa Rosa de Lima, así que vamos a entrar acá a lo que es el parque para que todos ustedes lo puedan ver, apreciar, su gente, sus amigos, tal vez algún familiar, algún conocido que puedan apreciar en estos momentos, va a ser oportuno, acá vamos caminando poco a poco, buenas, disculpe, ustedes conocen cuándo es las fiestas patronales de acá de Santa Rosa de Lima, es el 30 de agosto, el 30 de agosto, cuantos días comprende? a desde que comienza el 20 de agosto, ah ok, y el patrón de acá es Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de la Virgen, ah ok, muchas gracias, bueno ya escucharon el 30 de agosto, es lo que es las fiestas patronales de acá, podemos observar lo que es parte de lo que es el parque, acá es un ambiente de fiesta, a pesar que estamos en un día viernes, un sábado chiquito, así luce lo que es el parque y el comercio de acá de Santa Rosa de Lima, pueden ver los juegos mecánicos, pueden ver en estos momentos, acá en nuestra breve visita por Santa Rosa de Lima, que es un lugar muy comercial, acá tenemos parte de lo que es el kiosco, aquí tenemos prácticamente de todo un poquito ель, en laнить entre l movies en la región, en nuestra primera serie estarían marcados a las escuelas. Grneles a la visión de la provincia, ag subtle, acá tenemos los hielos que están vamos a esperar, acá tenemos acuerdos que Rustali vengan, porque fue un traje Aquí estamos enfocando todo lo que es el parque, el ambiente. Así que vamos a seguir grabando. Entonces estamos documentando todo esto. Así que vamos a seguir documentando todo esto.